7 de la mañana con 30 minutos, 22 grados es la temperatura para comenzar este fin de semana 21 para la temperatura más baja calculada durante las primeras horas de esta jornada. Inicia fin de semana y tenemos 22 grados más tarde, aumenta, llegamos a los 27 grados. Esta mañana observamos el cielo mayormente nublado y neblina, pero nada más en las primeras horas de la jornada. Ya después, para la tarde, aumenta la temperatura, llegamos a los 27 grados bajo el cielo medio nublado. El viento se mantiene en calma y para la noche solamente escasa nubosidad, terminando el día con 23 grados en la temperatura. En este fin de semana no hay condiciones de tiempo inestables, mañana incluso aumenta un poco más la temperatura. Habrá que aprovechar la tarde del sábado, 20 a 31. Después esperamos el ingreso de un frente frío que podrá llegar sobre todo la noche del domingo. Antes de que llegue, estaremos esperando un ambiente caluroso por la tarde, unos 29 grados. El viento empezará a modificar su velocidad y los efectos principales de este frente frío serán el próximo lunes, cuando la temperatura sea de entre los 15 y no más de 22 grados por la tarde. Un ambiente que no va a ser tan frío, pero que sí regula las temperaturas por el paso de este frente frío. Además de las temperaturas, esperamos un cielo mayormente nublado, el cambio de la velocidad del viento y no descartamos algunas lluvias, sobre todo en las primeras horas de la jornada. Un 40% de posibilidad de este pronóstico el próximo martes, amanece todavía más fresco, 13 grados la mínima, la máxima llegando a los 23 grados. Contamos todavía con la posibilidad de algunas lluvias el próximo martes. Y a partir de la mitad de semana, regresa la estabilidad a la ciudad, 13 grados temprano, continuará muy fresco la tarde templada y muy agradable con 24 grados en la máxima. Y ya a partir de la fecha del próximo miércoles, descartamos lluvias. Empezarán poco a poco a perderse los efectos de este sistema frontal. Es por lo pronto hasta aquí el reporte en la información del pronóstico. El tiempo regresa en unos momentos más con más detalles. 7 con 32 minutos. Continuamos.